¡Hoy, 27 de julio, nuestro liceo está de aniversario! Este es un aniversario muy especial. Se cumple 98 años de fundación de nuestra institución educativa, Liceo de Señoritas Pantalón Lamense. Y a pesar de no poder celebrar juntos, queremos agradecer por ser parte de la historia de Oruro, de Bolivia y, ¿por qué no decirlo?, del mundo entero. Nació con un hermoso proyecto. Con retos y buenos momentos. Por el esfuerzo y la dedicación. Por el compromiso y su lealtad. Y a pesar de las dificultades, siempre nuestro liceo nos une. Y desde este liceo hoy queremos saludar a toda la comunidad educativa. Y especialmente a nuestras señoritas estudiantes, que son el eje y motor de este inmenso proyecto. Para que, gestión tras gestión, podamos superar los hospitales. Y volver a celebrar el nuevo año juntos, rumbo al centenar. Extrañamos decir, señoritas, atiendan. Extrañamos reír con sus bromas. Extrañamos sus risas en el secreo. Extrañamos verlas correr por los pacientes cuando llegaban las infanadas. Extrañamos su disposición de ayuda cuando un maestro lo necesita. Extrañamos ver su creación. Extrañamos sus inminables preguntas. Pero ya volveremos a estar juntos, mejores y renovados. Con más amor y compromiso que nunca. Para cumplir nuestros sueños. Y esta experiencia nos servirá para valorar las pequeñas cosas con las que podemos ser felices. Para crecer y ser agradecidos por todas las cosas que la vida nos brinda. Para apoyarnos entre todos, cuidarnos y así encontrarnos nuevamente. Para que nos escuchen en los cuatro puntos cardinales. Liceo Dalense, la base con clase. Liceo con clase, en el pasado, en el presente, en el corazón y en la mente, siempre mi liceo dalense. Por el blanco, por el rojo y el celeste. Dalencista por siempre y para siempre. Estudio, esfuerzo y dedicación. Dalense es siempre lo mejor. Paso, pasado, presente y futuro. Gorilitas, siempre con orgullo. Con orgullo y con razón. Dalencistas de corazón. Feliz aniversario 2020. Rumbo al centenario.